Hola amigos, aquí estoy con un nuevo vídeo para hacer un llamamiento de lo que está ocurriendo en el Amazonas. En estos días la selva amazónica, hogar de millones de especies naturales, está en llamas y debemos hacer algo, aunque sea aportar nuestro pequeño granito de arena, que es lo que espero contribuir con este vídeo para hacer un llamamiento de qué es lo que estamos haciendo mal. Ya lo sabemos, provocar incendios, no respetar la naturaleza. Gracias por ver el vídeo. 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 La selva amazónica absorbe 100 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera y contribuye a frenar el cambio climático. Con lo cual debemos de estarle agradecidos, ¿verdad? Se trata de una joya natural a nivel mundial, la cual se encuentra en llamas. Debemos concienciarnos de que si esto sigue así, a nuestro planeta le queda muy poco tiempo de vida. Y por supuesto, a nuestro planeta le queda muy poco tiempo de vida. Y por supuesto, a nuestro planeta le queda muy poco tiempo de vida. El planeta no necesita que la cuidemos, solamente necesita que la respetemos, así de sencillo. En Bolivia ya casi han ardido medio millón de hectáreas de bosque de cultivo y pastizales. Algo exagerado, amigos. Se cuestiona si detrás de todo esto está, de toda esta desforestación, está la mano humana para la cría de ganado. Para expandir el negocio de la carne. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Las comparaciones son odiosas, pero sería como querer quemar nuestra casita de madera para calentarnos en invierno. En la selva amazónica viven aproximadamente más de tres millones de indígenas. Distribuidos en más de cuatrocientas veinte tribus. Distribuidos en más de cuatrocientas veinte tribus. Y el Amazonas es su hogar. En alguna ocasión he oído decir de que algunas de esas tribus están sin civilizar. Pero estoy segura que sin conocerlo, sin conocer a esas tribus, sé que son incapaces de provocar estas catástrofes. Que ellos cuidan y respetan su selva, su hogar, el hogar de todos, amigos, el planeta. Estamos hablando de la selva tropical con el sistema fluvial más importante del mundo. Tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados. En el caso del Amazonas y de los Incas. Que fueron capaces de desarrollar la agricultura y la pesca, minería y arquitectura desde Panamá hasta la Patagonia y Oceanía. Sin destruir la selva. Sin destruir la selva amazónica. ¿Es tan difícil entender eso para la humanidad hoy? Parece ser que sí. Somos los principales destructores de la madre naturaleza. Nosotros, los humanos. Qué triste. Muy triste. Muy, muy triste. El planeta Tierra no nos necesita. Nosotros a él sí. Lo único que necesita el planeta es que le respetemos. Así de sencillo. Salvemos el Amazonas. Salvemos todos los bosques del planeta que en conjunto hacen su trabajo para que podamos vivir aquí de una forma agradable en este planeta. Intentemos hacer algo por él, ya que él hace tanto por nosotros. Gracias, amigos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Dos. Dos. administration.